pues cuando pienso en fútbol lo que viene a la mente es arrea del estadio viejo del español y en general cualquier estadio cuando entras y ves el césped el fútbol el fútbol es un fenómeno de masas el primer gran fenómeno de masas del siglo 20 por muchas razones sobre todo porque daba una bandera y una pertenencia a la clase obrera de principios de siglo he estado en los cuantos países sin cada uno el fútbol es lo mismo pero no es igual no es lo mismo el fútbol en italia que en inglaterra o en francia de es otra cosa bastante bastante menor si nos ponemos a imaginar el fútbol más intenso y loco y disparatado el argentino sin ninguna duda en inglaterra por ejemplo el fútbol ha cambiado del todo porque ha cambiado el público y ha cambiado el presupuesto y ha cambiado el juego no se parece casi en nada al que al que yo conocí y en italia se ha calmado un poco el asunto pero pero la intensidad italiana es muy muy peculiar es es argentina es turbo italia entonces hay conexiones entre entre los dos países yo nunca me plantea un libro generalmente lo plantea alguna editorial porque yo por mí yo no escribiría escribir es cansado y hay cosas mejores que hacer siempre pero pero es posible que acabe escribiendo algo sobre argentina el fútbol argentino y esa cosa inexplicable que llamamos argentina en fútbol recomendaría bueno los clásicos villoro galeano fontana rosa en algunos artículos como recreación de la atmósfera la famosa novela de nick hornby de fiebre en las gradas se ha escrito mucho y bastante bastante bien sobre sobre fútbol ahora me vienen a la cabeza estos pero habría más el fútbol es una cosa que se contrae en la niñez y se queda ahí y por tanto las cosas importantes son las que te ocurren entre los 10 16 años a mí me ha quedado pues de una infancia absurdamente germanófila que tuve me ha quedado una devoción que me ha quedado una devoción inmortal aunque él ya se haya muerto por por beckenbauer me parecía el mejor jugador del planeta yo jugué al fútbol hasta hasta los 20 años o así generalmente acabe de lateral derecho lo cual explica ya casi todo pero si pudiera elegir centro campista porque porque hay distancias he hecho de menos el fútbol de mi juventud que era más tosco más violento más incómodo y para mí más divertido pero eso es nos pasa a todo el mundo cuando llegamos a una cierta edad ya exagerada el problema con el fútbol actual es que es que he podido echar un vistazo de vez en cuando detrás de del telón en las bambalinas y bueno es es un gran negocio y es un gran espectáculo supongo que es un deporte pero me temo que cada vez más es menos un juego i